Y un sistema de baja presión pone la alerta a los residentes del sur de California, tiene que informarse, por otra parte, si pensaron. Muy buenas noches, el informe del clima es presentado por Adriana Insurance, y mucho cuidado porque un área de baja presión se espera que llegue del sur del Golfo de Alaska, trayendo chubascos, fuertes vientos y mucho frío desde el jueves, con posibilidades de extenderse hasta el fin de semana. Ahora vamos con las condiciones actuales, en estos instantes tenemos 56 grados para Los Ángeles, en los valles 47 con posibilidad también de lluvia, en las playas tenemos marea alta hasta el viernes a las 10 de la mañana, contamos con 53 grados. Para el resto de las ciudades tenemos la ciudad de Oxnard con 50 grados, 53 para Long Beach, en Pounteo mucho frío con 44, y en el Inland Empire ustedes sí estarán presenciando mucha precipitación durante la madrugada, así que tengan mucho cuidado, y para el día de mañana estamos viendo también temperaturas muy bajas, intervalos entre nubosidad, también solecito, posibles lluvias en algunas áreas como usted ve ahí, 63 grados para Hollywood, 65 para Oxnard, 68 para Long Beach, 66 en Santa Ana. Los próximos 7 días vea usted, para la cena de Nochebuena nos espera una lluviecita, 62 grados, viento fuerte entre viernes y sábado con bajas temperaturas, y para el área de los valles la misma situación, lluvia este jueves, baja temperatura, vientos fuertes de Santa Ana entre viernes y sábado, pero bueno, en otros temas luego de haber... Gracias. Gracias.